Nuevamente. Buenas noches, queridos amigos por Israel. Hoy nuevamente estamos aquí reunidos, como todos los miércoles, para hacer una actividad muy especial. Hoy queremos presentar en sociedad al nuevo libro que sacó Siriksef, nuestros amigos de la vida, de donde transcurrimos comunitariamente, una edición sumamente cuidada, muy bien editada, muy linda, cuyo nombre es América Colonial Judía. Así que junto con Siriksef le quiero dar la bienvenida a nuestros participantes de hoy, y quiero presentarlos a cada uno de ellos. Tenemos a la profesora Alicia Benmergui, profesora de Historia, diploma de honor en el año 91, cursó estudios en la carrera de Ciencias Políticas en la UBA, participó en seminarios de doctorado de Historia Argentina, y temas de Historia y Ciencias Sociales, entre ellas principalmente sobre el pueblo judío. También nos acompaña esta noche Miguel Coan, un cineasta que ha realizado siete películas, y sus obras han recorrido innumerables festivales internacionales, como el de Berlín, Grecia, México, España, Estados Unidos, Italia, entre otros, recibiendo varios premios. Entre sus obras se destacan Café de los Maestros, una película sobre las grandes leyendas del tango y la experiencia judía, una película que fue seleccionada en el Bafisi y varios festivales europeos, y actualmente brinda el diario de rodaje de esta película, en donde desarrolla cómo se fue realizando la producción y encontrándose con aspectos visibles de la historia judía. Miguel Coan también es médico psicoanalista, y forma parte del Consejo Profesional de Directores Argentinos Cinematográficos, y es docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, donde brinda seminarios y clínicas de cine, y ha sido jurado de varios festivales internacionales. Y por fin, llegamos al gran amigo, doctor Mario Eduardo Coen, amigo desde hace más de 30 años, que hemos trabajado mucho juntos, profesor de historia y contador público, presidente de SIDICSEF, editor responsable de los primeros 16 números de la publicación, Cefárdica, de la cual tuve el honor de editar varios de ellos en los inicios, en mi actividad profesional. Sus últimos libros fueron Maimónides, Pensamiento para el Siglo XXI, y el que ahora estamos presentando. Sus ponencias se han publicado en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Israel, y América Latina. Fue curador de varias exposiciones internacionales, y autor de varios CD de temáticas judías. El rey Juan Carlos lo condecoró por aportes a la cultura judío-española. Es colaborador del diario La Nación, Clarín, Perfil, Aurora, etc. Y ya quiero dejarle el micrófono a nuestro querido amigo Mario, que va a empezar esta actividad, y va a ser el director en adelante de toda esta actividad hasta el final. Bienvenidos, muchas gracias, gracias una vez más por acompañarnos, gracias Irizef por compartir esta actividad con nosotros. Y bueno, Mario, tenés la palabra. Perdón. Bueno, parece que hay un problemita práctico, problemita práctico, vamos al comienzo. Bueno, puede ocurrir al comienzo toda actividad, ¿no es cierto? Vamos a ver, sí. Estamos aquí, amigo, Mario. Es cierto, es cierto. Bueno, ok. Queridos amigos, bueno, les vamos a presentar, mi tarea es solamente presentarles un resumen visual de lo que es la América colonial judía, para que después nuestra querida amiga Alicia Benmergui, con la palabra nos informe sobre el contenido del libro, y después veremos videos que ilustran este periodo en las imágenes que realizó Miguel Cohen en su película que acaba, que está desde hace dos años, que es la experiencia judía. Concretamente, esta es la etapa del libro, son de 432 páginas, tiene más de 50 ilustraciones color. Entre paréntesis, todo esto empezó en el año 96, que presentamos en el Palais de Glass la exposición América colonial judía, en el año 2000 lo transformamos en el libro, y demoramos 20 años en hacer esta versión actualizada. Vamos ahora en síntesis a hacer una presentación visual resumida de lo que se trata este libro. Vamos a ver primero que vamos a tener dos circunstancias, dos zonas muy distintas. En la América hispano-portuguesa siempre hubo Inquisición, y antes de la Inquisición se ocupaban los obispos, hubo tres tribunales de Inquisición, México, Lima y Cartagena, y había tribunales portugueses sobre Brasil. No podían vivir como judíos, vivieron como cripto judíos, o sea, no hubo comunidades. Vemos a la izquierda abajo, el escudo de la Inquisición, en que se ve una espada, en el sentido de castigo, y un supuesto laurel, como del lado beneficioso a los que no se, a los que se venían a la Inquisición. Arriba vemos un cárcel de la Inquisición de Lima, está la casa de un famoso cripto judío, Manuel Bautista Pérez, en Lima, y vemos la casa de la Inquisición en Cartagena de India, y la calle de los judíos, hoy calle de los judíos en Lima, donde vivían los judíos en el siglo XVII. Y más arriba encontramos, esto es un auto de fe, el momento en que se dictaminaban las sentencias, en este caso a los cripto judíos, y también a otras herejías, tal cual como lo interpretaba la Inquisición. En el libro se analiza la vida de estos seis cripto judíos, Francisco Maldonado de Silva, el tucumano, tuvo 12 años en las cárceles de la Inquisición, y fue quemado vivo, Tomás Treviño de Sobremonte, cuatro años en las cárceles de la Inquisición, también quemado vivo, Luis de Carvajal, el mozo, le pasó lo mismo, los dos últimos eran españoles, y estaban en México. Otro caso interesante es el Antonio José da Silva, Antonio José da Silva, nació en Río de Janeiro, y fue llevado a la Inquisición de Portugal, donde también fue quemado. Dos mujeres, muy buenas, que se las consideraba rabinas en México, famosas por difundir las comunidades cripto judías. Vamos a ver entonces el área de la Inquisición hispano-portuguesa, o sea que prácticamente toda América estaba incluida entre los tres tribunales, el del norte era de México, el del centro en Cartagena, y el del sur en Lima. Y para el otro lado teníamos los tribunales de la Inquisición de Portugal que tenían jurisdicción sobre Brasil. Le quedaba muy poco al Caribe y América del Norte para las otras potencias que no fueran España y Portugal. ¿Desde cuándo y hasta cuándo hubo judíos en América? Se podría decir la palabra en toda la colonia. En 1492, dice Colón, él es acompañado por el traductor Luis de Torres. Según el almirante mismo, dice, había sido judío. Torres fue el descubridor del tabaco. Ya estamos en la otra punta de la colonia, en 1820, en las cárceles de la Inquisición de México se encuentra un legítimo descendiente de los judíos expulsados de Portugal. Es decir, de punta a punta hubo judíos o cripto judíos en América colonial. Lo interesante es cómo esta gente, cómo esta gente, la resiliencia de esta gente, la resistencia a la autoridad que ejercieron durante 150 años, por lo menos. Porque los judíos habían sido expulsados en 1492 en Castilla y Aragón y después hubo la conversión forzosa en Portugal. Entonces, los cripto judíos que vivían en América no tenían vida comunitaria, no había rabinos, ni maestros, no había calendario, no había libros de oraciones judaicas, no había torot, ningún objeto judaico. ¿Cómo se las ingeniaban para festejar las festividades judías? Yom Kippur, por ejemplo, el Día del Perdón, era generalmente festejado, celebrado el 10 de septiembre. ¿Por qué 10 de septiembre? Porque la Biblia dice que es el 10 del séptimo mes. Como ellos no tenían calendario, entendían que era el 10 de septiembre. Bueno, algún aspecto de Shabbat hacían, algún aspecto del Pesach. como tampoco tenían calendario para el ayuno de Purim, lo hacían el 14 de febrero. Decía que es el 14 de Adar, entonces Adar suponemos que es febrero, entonces, y algunas normas de Cajun. Es interesantísimo cómo se adapta el judaísmo a condiciones en las que no hay calendario, no hay rabino, no hay vida comunitaria. Para terminar el tema de los criptojudíos, me parece que es bueno recordar la frase de Francisco Maldonado de Silva, el tucumano, que murió en las cárceles de la Inquisición luego de 12 años. Y les, entonces les comento de que él no se quiere vengar de la Inquisición, lo contrario, da un mensaje de amor, un mensaje de amor en una situación última. Dice, amad la misericordia y la justicia, dad con largueza vuestra limosna a los prójimos pobres, y en fin, temed a Dios y amadle de todo vuestro corazón para que proteja a vosotros y a vuestros hijos después de vosotros. Defended la verdad, combatid contra los perros que la despedazan, elegid para vosotros la vida. Esto es frases de Francisco Maldonado de Silva en las cartas que había escrito y que, bueno, y que por suerte quedaron algunas originariamente en latín. Bueno, ahora sí, cambiamos totalmente, estamos en otro lugar, en otro espacio, y en otra, y totalmente, aquí ya hablamos de judío. estamos hablando de las colonias holandesas, inglesas, francesas, danesas. Aquí los judíos pudieron vivir en comunidades, y estos judíos provenían de, originariamente de España, Portugal, pero ya se habían asentado en Amsterdam, Londres, Zamburgo, Libor, ¿sí? Se cumplen 391 años concretos de presencia judía en América, es justamente en este año. Y estas comunidades estaban en lo que sería el Caribe, Recife, Curazado, Nueva York, Filadelfia, Charleston, Barbados, St. Thomas, Surinam, San Eustaquio, etc. Nuestro querido amigo ahora, Miguel nos va a mostrar muchos de estos restos que continúan de todas estas comunidades de la América colonial, holandesa, inglesa, danesa. Y entre otras cosas, a los judíos se les debe la introducción del cacao y la vainilla, que la aprendieron de los indios. Los indios tenían mucho más confianza en los judíos que los curas católicos que les exigían la conversión. Por ejemplo, vemos acá Rúa dos judeus, calle de los judíos. Rúa dos judeus, esta calle de los judíos fue entre mil, mil, dice, 1634 y 1654, porque en esa calle estuvieron los judíos en aquella época. Miren qué interesante, un contador de Omer de Filadelfia, contador de Omer. Omer son los 50 días que van desde el Pesach hasta el Shavuot. Lo interesante es que está en español H. Omer 27, 3S de semanas, D de días, es decir, 6 días, el Omer este de 27, son 3 semanas y 6 días, pero en español, estamos hablando en una colonia en Filadelfia, cómo se mantenían estos judíos sefarditas con su idioma. Es interesante, esta fotografía la tomé en Curazao, un edificio que arriba en la cima tiene la fecha hebrea de un lado y la fecha gregoriana del otro. Y una casa con nombre Hebrón en Surin. Y vamos a ver, vamos a dejar esta imagen para la imagen que tengo a mi derecha para después para explicarla. Cementerios judíos, una cantidad de cementerios judíos en todas estas zonas del Caribe. En la izquierda mía tengo al cementerio de Curazao, que por desgracia hay una bueno, una terrible una refinería de Shell que 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 ha tirado bueno, un abrasivo y que ha destruido el cementerio. cuando estuve hablando con ellos Shell digamos Shell en su momento aceptó que fueron ellos los que destruyeron el cementerio pero si aceptaban que ellos eran los culpables iban a tres juicios internacionales en todo el mundo por lo que no se pudo hacer nada. Beit Ajaim Casa de la Vida en Centoma Cementerio Judío en Newport Cementerio en Barbados Cementerio Judío en Coro Coro Venezuela Increíble Estas imágenes que tenemos acá de sincretismo judeo-cristiano y tenemos el cementerio es interesantísimo ¿no es cierto? Calles calles y sinagogas calles una característica específica que tienen las sinagogas del Caribe que son con piso de arena piso de arena cuatro columnas centrales y lo interesante también es que los cementerios son solamente por vía marítima o por vía fluvial en esta vemos acá la sinagoga de Paramaribo ay perdón va va para atrás va para atrás la de Newport la calle de los judíos la de Barbados la de Centoma ¿sí? ¿sí? para terminar Recife Recife vemos vemos los ríos de Recife acá aunque casi no se ve se ve el cementerio judío cementerio judío acá en lateral por supuesto en vía marítima o vía fluvial se puede llegar y acá en este punto la sinagoga calle Rúa do Bonjesus antiguamente Rúa dos judeus calle de los judíos estos judíos de Recife terminaron en Nueva York una gran parte ¿no? estos judíos 23 de estos judíos de Recife salieron en Pesach de 1654 y llegaron a Nueva York a Nueva Ámsterdam en aquel momento en Rosh Hashanah de ese año seis meses les costó este viaje y las peripecias que tuvieron que tener fueron terribles pero esos 23 fueron los Pilgrim Fathers los primeros padres peregrinos judíos y fundaron la comunidad judía la primera comunidad judía de Estados Unidos había antes quizás cuatro judíos previos Estados Unidos vemos acá antes de terminar esto es estoy en la estatua de la libertad y acá está el poema de Emma Lazarus el gran se llama el gran coloso Emma Lazarus una poetisa cefardita que que le dice de alguna manera que la que la estatua de la libertad abre las puertas a todos los a todos los pobres a los que no tienen hogar etcétera y ustedes ven acá en Estados Unidos dice el puerto de Estados Unidos erigido por el estado de Nueva York en la memoria de los 23 hombres mujeres y niños que descendieron en septiembre de 1654 y fundaron la primera comunidad judía en Norte América un tema más nada más para que tengan idea nada más también el libro habla de los judíos que colaboraron con los libertadores si Mordejai Ricardo que es el que ustedes ven acá que fue colaborador de Simón Bolívar y le prestó su casa a sus hermanas cuando estaban en inconveniente Jaim Salomon que fue colaborador de George Washington y Alejandro María de Aguado de familia judía fue colaborador de San Martín aquí lo vemos a Washington con Morris y Jaim Jaim Salomon esta es la casa se llama el octagón donde vivieron las hermanas de Bolívar si esto es solamente una mera una mera presentación para que darle la palabra a Alicia y los videos a nuestro querido amigo Miguel dejar de compartir la pantalla dejar ya está Mario ya está podés darle la palabra a Alicia por favor Alicia bueno buenas noches es un placer muy grande para mí que Mario me haya elegido para presentar su libro él es también él no lo dijo pero somos amigos más o menos también hace como 30 años y compartimos montones de cosas y si yo dije que sí para presentar su libro no es porque es mi amigo es porque me pareció que es un libro hermoso es un libro que está muy bien editado que cuando uno se pone a leerlo no sale ni una sola hoja los libros ahora no se editan tan bien tiene un contenido que es muy curioso digo curioso en el sentido de que la mayor parte de la gente desconoce los temas que trata Mario aquí ¿por qué? porque en general estos son temas académicos no son cosas que los judíos están habituados a leer y a conocer y además también debo decir algo son muy pocos los que no son judíos que se ocupan de estos temas que hablan sobre los judíos los primeros judíos en llegar a América y fueron estos judíos sefaradíes estos judíos que huyen buscando un lugar mejor para vivir donde bueno en principio lo que hay que decir es que no estuvieron que hay toda una historia ignorada sobre lo que hay mucho que trabajar aún que es la historia de América del Sur por una simple razón y también en la de México que el imperio español prohibió la entrada al territorio americano al territorio español de todos aquellos que tuvieron sangre de judíos y de moros no estamos hablando solo los indivíos estamos hablando ascendientes y descendientes y entonces no se podía entrar a este territorio así que como una vez contó Cervantes ustedes saben que Cervantes era también un cripto judío contó que la gente se compraba certificados de pureza de sangre a lo loco en España para poder llegar acá hasta América lo cierto es que esta historia es una historia de ocultamiento tal vez en Brasil hay más cosas que se puedan hallar yo les digo la verdad acá en la Argentina quiero mirar de tiempo para tener tiempo suficiente para hablar de esto acá en la Argentina ustedes saben casi no se haya casi nada de restos sobre judíos y una de las razones yo me imagino es el enorme terror que inspiraba la la inquisición de Lima tanto es así que cuenta el general Paz que llevaron presos a a dos expedicionarios que llevaron ahí al ejército del norte porque habían sido los habían sido considerados herejes y los llevan a la presencia de estos puras que están ahí de los que están ahí en el en este tribunal y se desmaya el hombre que se había burlado de por qué andaban en ahí en el norte con cruces y que les decían que eran de palo así que yo no me puedo imaginar si esto en 1812 les inspiraba tanto terror a la gente me imagino para aquellos criptos judíos que qué terror tendrían de ser de llegar a uno de estos tribunales así que acá en la Argentina Mario cuenta y es verdad no se encontró ninguna otra cosa que un Maguen David en una tumba en algo así muy viejo y el resto es muy poco lo que se sabe solo les cuento que una vez paseando por por Santelmo que es la parte más vieja de la ciudad de Buenos Aires encontré una casa que tenía dos nombres judíos y que era más o menos de 1810 o 1811 es decir que acá todavía queda una historia por ser contada que todavía no despertó el interés de investigadores o comunicadores porque es muy difícil también encontrar la documentación y también debo decir otra cosa nosotros les debemos no me acuerdo quién más estaba en el en la asamblea del año 13 pero sí se lo debemos a uno de ellos César Rivadavia que termina con esta institución maléfica que fue una sombra sobre la vida de la población judía y no judía porque ser acusado de eje no era ningún chiste en esa época tampoco en ciertos lugares y también nosotros le debemos a San Martín que cuando quieren quemar la inquisición el tribunal inquisitorial en Lima él no lo permitió y con eso nosotros tenemos montones de documentación y todo que de otro modo se hubiera perdido bueno para contar un poco y completar algunas de las cosas que contó Mario debo decir que ustedes saben que hubo una guerra entre Holanda y Portugal esta guerra la primera vez la gana Portugal y se apodera los portugueses siempre anduvieron detrás de todo lo que hacían los portugueses los portugueses fueron el primer estado europeo que se habla de la conquista del mundo piensen que hasta ahí lo que era lo que es Taiguan ahora en un momento dado se llamó Formosa piensen por dónde no anduvieron los portugueses y detrás de ellos andaban los holandeses detrás de todo lo que habían conseguido y bueno se apoderan del norte de Ghana hay una batalla la ganan y se quedan con el norte de Brasil y ahí van a venir los primeros judíos que se van de Amsterdam en Amsterdam vivían ya muchos judíos era una comunidad grande importante también los llamaban los judíos nuevos gente que había recuperado su identidad judía después de haberla perdido casi por 100 años porque eso pasaba con los criptos judíos y vienen acá a vivir a Recife al norte a Pernambuco y esto es lo que nos mostró Mario nos mostró la sinagoga nos mostró el cementerio donde vivió esta primera comunidad judía establecida en tierras americanas pero vuelve a haber otra vez una guerra entre ambas potencias y esta vez pierde Amsterdam los holandeses y los judíos se tienen que ir al peligro Brasil se queda llena de criptos judíos tanto es así que todavía ahora existen y se llaman a judeos desertados son judíos que son y que saben que son descendientes de judíos algunos se manifestaron abiertamente como judíos y otros siguen siendo judíos ocultos porque hay ciertos riegos y ciertos peligros en ser judíos sobre todo en ciertas épocas y tiempos y bueno esto nos contó Mario cuando son derrotados los holandeses 26 judíos se van pasan por ahí por Curaçao y llegan a Nueva York a Nueva Ámsterdam que le pertenecía a las holandeses en esa época y este Stuyvesan que es el gobernador era el gobernador de Nueva Ámsterdam dice que no quiere no los quiere dejar bajar dice que ya se sabe que donde hay judíos hay problemas entonces mandan un escrito ahí a Ámsterdam y le dicen de ahí mejor que los dejes bajar porque muchos de estos judíos eran propietarios y participaban en la compañía de las indias orientales y occidentales también así que mejor que los dejara bajar y ahí bajan en Nueva Ámsterdam y va a ser la comunidad más vieja de Estados Unidos luego va a estar la otra la que va a estar ahí en Rhode Island y va a haber otra que va a haber en este en Charlotte mientras tanto los que están en Curaçao en varias regiones de Curaçao llegan estos judíos llegan de Ámsterdam llegan buscando una vida mejor progreso y poder vivir tranquilamente en las islas francesas no pueden porque hay un edicto Francia es católica y no quiere judíos en sus territorios pero en donde están los ingleses y donde están los holandeses estos judíos se instalan y esto es lo que nos va a mostrar Miguel y esto es lo que existe todavía ahora estas comunidades tan importantes que se establecieron la de Curaçao fue la más importante antes de lo que fueran las norteamericanas estas comunidades judías tanto es así que estas comunidades la comunidad de Curaçao aportó económicamente y ayudó económicamente a las comunidades de Estados Unidos y se va a establecer un comercio extremadamente interesante y además es gente que se viene se viene de Marruecos se viene de de todas estas regiones se vienen a instalar acá y lentamente muchos de estos judíos se van a ir instalando en territorio norteamericano va a haber comunidades en Surinam va a haber comunidades en este en todas estas en San Tomas en todas estas islas y pequeñas islas hay sinagogas y hay cementerios en Surinam contaron las malas lenguas un historiador norteamericano que los judíos de Surinam tenían esclavos y bueno y que era una vergüenza a los ojos nosotros tenemos un pueblo que estapó de la esclavitud y entonces Mario nos cuenta y nos muestra todo esto en estas fotos hermosas que hay esto que él mostró Mario de Jaim Salomón que bueno Jaim Salomón es el que se fundió dándole la plata a Washington para la guerra de la independencia y entonces lo que quiero contar de estos judíos que estuvieron en Curacao que todavía están están tratando de preservar esta 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 lejana historia que queda todavía piensen que de alguien salieron grandes pintores artistas salieron de todas estas islas del Caribe pero lo que sí quiero decir no quiero dejar de contarlo es que hizo esta comunidad judía en Estados Unidos formada por judíos de origen sefaradí los que van a estar en Rhode Island hacen la sinagoga touro los touro van a ser este rabinos y ahí estuvieron y por ahí pasó Washington y había Gómez y había judíos con con apellidos y después se estuvieron participaron en la guerra de independencia de Estados Unidos hay toda una una historia que tiene que ver como expusieron sus bienes y sus cuerpos digo porque tal vez acá nosotros se nos privó de esa historia de la cual de alguna manera formamos parte porque los judíos empiezan a ser tolerados y aceptados acá recién a partir de 1880 cuando Roca deja por el tema de los pogroms y esa historia se difunde por todas partes el mundo se horrorizó Jaime Ammi dijo una vez ojalá se hubieran horrorizado tanto de los pogroms de los actos que hicieron los nazis tal vez más judíos se hubieran separado no sé si me queda más tiempo para contar pero quiero contar algo que es muy importante los judíos norteamericanos estos sefaradíes lucharon por la independencia también en Charleston y entonces ustedes van a ver muchos apellidos como el de Emma Lazarus como el de la familia Cardoso Cardoso fue un juez ejemplar notable del tribunal en Estados Unidos y otros apellidos como Carvalho Carvalho fue el primero que sacó fotos en el que pintó un retrato de Lincoln los judíos lo amaron profundamente a Lincoln fue su familia hubo otro que fue un capitán el primer almirante de la marina norteamericana fue un judío que se llamaba Phillips que también era de origen sefaradí ellos también eran orgullosos de su origen sefaradí que de su mezcla Ashkenazi y también el primero que quiso hacer un lugar para la residencia de judíos que estaba en Búfalo fue un judío llamado Noah que fue embajador por primera vez porque el primer país que reconoció el primer estado que reconoce a Estados Unidos como nación es Marruecos y este Noah va como embajador ahí y luego estos que lucharon en Charleston por la independencia de Estados Unidos y quienes perdieron la vida de todos ellos hubo descendientes y entonces ella Emma Lázaro es descendiente también de esa gente que había llegado más o menos para el siglo XVIII o fines del siglo XVII en esta muy vieja historia que nos cuenta Mario lo importante es que tengan en cuenta algo lo que cuenta Mario es algo que uno tiene que ir a buscar a libros específicos a libros de carácter académico que pueden ser muy interesantes para aquellos que trabajamos con estos textos pero que necesitan una difusión alguien que cualquiera pueda sentarse y leer y mirar y conocer esta historia y esto es lo que ha hecho Mario Mario ha hecho un hermoso libro donde se ha ocupado de contar de la historia del pueblo judío una parte muy importante y de una parte muy importante es a menudo desconocida y a menudo no lo suficientemente valorada como es la historia de los judíos sefaradíes de todo lo que hicieron de cómo todos los primeros lugares en donde estuvieron fueron primero los judíos sefaradíes y después formaron comunidades también quiero contar que fueron los primeros mazones y tengo algo más para contar uno de los touro de los descendientes de estos que estaban en Rhode Island se va a Cleveland y él era un benefactor era un hombre muy rico y saben quién fue a verlo ahí él fue a verlo el varón de Montefiore que es otro de nuestros grandes próceres y también un judío sefaradí y le pide Montefiore a Touro que en su testamento ponga una parte de dinero que él también va a poner porque para comprar un terreno en Israel estamos hablando de antes del año 1870 y donde después va a estar el famoso Molino Montefiore quería ser en Israel un lugar donde la gente trabajara y pudiera vivir pacíficamente y esa es la ayuda que le pidió a Touro y entonces no lo hizo solo Montefiore también este Touro así que hay mucha historia para ser contada es poco conocida y es injustamente poco conocida entonces en esta cosa de difusión y divulgación que está haciendo Mario en este libro y que además tiene una información absolutamente actualizada y además pormenorizada a través a través de las fotos a través de los relatos y cuando se habla de por fin en el año 13 se termina con la Inquisición y la gente sabe que por lo menos va a poder vivir tranquila sin el temor de ser llevada ante un tribunal que puede llevarlo a morir quemado entonces esto es una historia que yo la recomiendo léanla no se la pierdan porque es muy importante porque los judíos creemos que a veces decir algunas palabras en ish o en ladino o algo así nos hace más judíos nos hace buenos judíos también conocer parte de nuestro patrimonio de un patrimonio riquísimo donde hay toda una herencia que hay que valorar y hay que apreciar y a donde la gente como Mario viene contribuyendo hace muchos pero muchos años a través de todo lo que ha hecho ahí en el CIDICEF y con toda la labor que llevó a cabo así que creo que no me queda nada más para decir si ven que hay algo más y si no aquí me retiro y lo dejo a Miguel gracias Mario muchas gracias te escucho los saludos te escucho saludos de todas partes muchas gracias no, muchas gracias a vos gracias si te parece le damos la palabra a Miguel Miguel es un un cineasta de primer nivel y durante 18 años trabajó para hacer para documentar toda esta América colonial judía creo que como persona como judío como argentino tenemos que estar muy agradecidos al trabajo denodado de una persona que puso todo su empeño en dar a conocer la presencia de los judíos en la época colonial querido Miguel gracias por compartir con nosotros bueno las gracias son mías la verdad que estoy bueno siempre es es conmovedor presentar este proyecto esta película y siempre bueno un enorme agradecimiento a a Mario Cohen y su libro porque la verdad que cuando cuando me encontré con ese libro sentí que me me estaba encontrando ya con una hoja de ruta o sea apenas lo leí tuve esa sensación de que esto tenía que ser contado cinematográficamente y bueno el tema era como porque vaya libro y vaya viaje yo sinceramente nunca pensé que iba a poder hacer ese viaje pero bueno no sé si es porque soy capricorniano o qué pero la perseverancia me llevó a poder concretarlo hay mucha gente en el camino que ha colaborado también para que esto sea posible y bueno muy agradecido a todos los que lo han hecho posible pero bueno si fueron 18 años como dice Mario este y siempre comento que si tardaron más de 530 años en cancelar el edicto de expulsión de los judíos de la península ibérica 18 años no es tanto o sea que no es para hacerse tanto problema pero y al contrario una gran satisfacción de poder estar acá compartiendo con todos ustedes esto que ha sido una verdadera aventura y además de agradecer como la vida está llena de azares y coincidencias quería nada también dedicar un poco esta presencia a mi hermano que se llama Mario Coan y que no lo veo hace mucho tiempo y está presente ahora presenciando esta presentación y hoy es su cumpleaños así que es como un regalo para él dicho esto este dicho esto bueno me instalo en mi en la película en lo que me tocó vivir que como dije fue muy apasionante y que cuando pensé cómo cómo abordar esta América colonial judía lo primero que se me vino es la historia de mis padres y en especial la de mi papá que es un gaucho judío hecho y derecho de Basavilbaso y allí me remetí un poco a volver a Basavilbaso había ido nada más que cuando era muy pequeño tenía atesoraba y atesoro imágenes de cuando era muy chico pero bueno ahora quise volver pensando cómo se veía Basavilbaso desde la perspectiva de haber leído el libro América colonial judía entonces lo empecé a ver con otra mirada con una mirada más vinculada a esta cuestión del judío errante del judío que tiene que viajar por distintas o generar distintas diásporas y cómo esas diásporas como esos lugares esos distintos lugares y en distintas épocas así que nos unen a los judíos que huyeron de la Inquisición por ejemplo hay algo que que dialoga entre esas diásporas que es esta condición judía de poder desdoblar fronteras y de poder hacer del exilio su asiento ¿no? entonces fue un buen punto de partida para mí una buena motivación para iniciar el viaje bueno uno de los primeros lugares que fuimos fue a Jamaica y realmente ese primer viaje fue muy muy impactante la verdad que si hay algo que me importa mucho cuando trabajo en las películas es poder contagiarme de la experiencia y bueno en este viaje que hicimos a Jamaica tuvimos la oportunidad de sumarnos a una investigación que hace una preservacionista que se llama Raquel Frenkel que vive en Nueva York y que se dedica a investigar cementerios judíos hace más de 15 años entonces nos montamos a esa experiencia de ella sumando y dejarme bueno atravesar por esa mirada de ella frente a lo que iba descubriendo y entonces bueno empezamos a la película empezó a tomar una forma así así que les voy a mostrar les voy a compartir aquí una imagen les voy a pedir disculpas si a veces las cosas no son muy fluidamente esperemos que sí este me confundí este un segundito voy a pasar otro bueno ahora lo que les voy a mostrar es una si lo logro es una imagen de Jamaica que les decía que es realmente muy impactante a ver si está acá bueno acá lo tengo bueno parece que está más difícil de lo que esperaba un minutito más acá está imagen es en un pueblito de Jamaica que se llama Santa Anne que casualmente es el lugar donde llega Cristóbal Colón por primera vez y donde nace Marcos Barber una figura muy importante de Jamaica y acá el grupo que está trabajando en investigar estos cementerios judíos de Jamaica habían encontrado este lugar que era una hipótesis de cementerio que estaba en medio de un basural o sea que ellos creían que ahí había un cementerio entonces yo acompañé al grupo cuando llega a este lugar y luego hace una limpieza primaria del lugar empiezan a cavar y empiezan a encontrar luego de remover la basura y las piedras empiezan a aparecer las lápidas y los epitafios con letras en el breve la verdad que esto fue un momento muy intenso del viaje y bueno y como cineasta entre comillas apreciado porque nos permite encontrarnos con algo muy valioso en el cine que es poder captar imágenes verosímiles que transmitan en una atmósfera y que transmiten bueno algo que como siempre se dice la imagen puede más palabras pero está en el momento justo donde esta gente que investiga esto durante muchos años encuentran un nuevo cementerio esto es en Santa bueno a partir de aquí bueno a partir de aquí tengo que parar ahora voy a abrir la imagen un segundito ahora sí bien entonces a partir de aquí el proyecto bueno empieza a cobrar una dimensión más intensa más fuerte adentrándonos transportándonos quizás un poco en el tiempo Jamaica fue un largo viaje no lo voy a mostrar obviamente todo ahora porque tengo que optimizar el tiempo pero si nos empezó a conectar con una época y con un judaísmo como bien mencionó Alicia y obviamente Mario que llegan desde de una época que es la Inquisición a lugares realmente remotos y bueno a partir de ahí nos conectamos con lo que fue diría una epopeya que es la llegada a Surinam Surinam era una una gran un gran desafío porque es un lugar bueno poco conocido difícil encontrar interlocutores como encontramos en Jamaica que era una persona que venía a Nueva York entonces ¿a quién podíamos encontrar en Surinam para que nos lleve a un lugar que yo tenía muchas ganas de ir que era la Joden Sabana que bien describe el libro de Mario Cohen y que también gracias a él pude conocer a una persona que ha hecho una investigación fantástica que era Mordejai Arbel que había estado a principios de los 70 cuando era cónsul de Israel en la región y se llegó a la Joden Sabana y a Surinam descubriendo una verdadera mini ciudadela de la presencia judía en la época de la colonia entonces bueno la verdad que tuvimos la suerte de encontrarnos con un personaje que fue maravilloso que se llama Harold Harold Sibling que voy a si se los voy a presentar que ya lo habrán visto en la película y que le aclaro a la gente cuando hablás de Surinam que la gran mayoría de la gente no sabe dónde está es lo que se llamaba la Guayana holandesa está al norte de Brasil exactamente bueno a ver si se está viendo ahí bien a ver bueno aquí Harold Sibling ya lo van a ver más adelante es un un mestizo por decirlo de alguna manera que tiene raíces lejanas judías que se se ve mal se ve mal se ve mal si si a ver lo vuelvo a a ver si lo vuelvo a subir un segundito vamos a pasar esta mientras entonces a ver esta se ve bueno acá está Harold este Harold realmente bueno él maneja una una fundación en Paramaribo la capital de Surinam una fundación dedicada a la Jordan Sabana que no es más ni menos que la sabana judía en holandés y como decía antes como tienen sus ancestros familia judía que viene de la época de cuando los judíos llegaron a la Jordan Sabana él está muy implicado y con mucho interés en en bueno en que esta zona se pueda conocer bien y bueno lo interesante es que gracias a él pudimos llegar este y es muy interesante el orgullo con el que él habla de esta zona y de la tarea que hacen porque es muy interesante que la Jordan Sabana está ubicada en un territorio que pertenece a los pueblos originarios a los pueblos arahuacas de Surinam a los que se llaman arahuacas y caribés entonces para llegar ahí hay que pedir permiso a los arahuacas para que podamos podamos entrar le voy a dejar un poco escuchar la voz en que habla en inglés lo que está diciendo es que bueno que antiguamente está diciendo que bueno que estamos cerca de los cementerios de de una zona que se llama Cacipora donde hay como ochocientos ochocientas tumbas encontradas si hay un tema ahí que me desvío un poco Mario corregime pero hay unas ochocientas tumbas donde han sido investigadas y como les decía antes para poder llegar a esta zona tuvimos que conseguir el permiso de los pueblos originarios estos pueblos originarios son los que gobiernan esa zona y son los que tienen a su cuidado la ayuda en sabana con su sinagoga en ruinas o conservada mejor dicho como vestigio y el cementerio ¿no? un fenómeno muy especial la verdad y es Harold que nos va a introducir a esta zona ¿no? a ver si lo puedo avanzar un poquito este río es el Surinam River y les voy a comentar una anécdota el día anterior a salir a conseguir este bote para recorrer el Surinam River o sea les recuerdo que sobre el Surinam River se construyó el pequeño poblado de Jerusalem by the Riverside y entonces queríamos recorrerlo este no sólo para para ver la cuestión geográfica sino un poco también para contagiarnos con la selva ¿no? con la sabana de Surinam y el día anterior cuatro alemanes que habían viajado en un bote se cayeron y fueron realmente bueno un par fallecieron porque fueron comidos por las piranhas fue bastante grave la situación les cuento esto porque bueno el lugar tiene sus dificultades obviamente y me acuerdo que Mordejai Arruel me había dicho no se te ocurra poner un dedo en el agua porque vas a vas a ver el hueso así que bueno el lugar no solamente que es remoto sino que es inhóspito y me lleva a pensar cómo habrán hecho estos judíos en el 1600 para adaptarse a este lugar cuando llegaron y realmente uno aprecio y valora que lo que la llegada de estos judíos aquí fue realmente increíble ¿no? así que bueno esto fue un poco la presentación de Harold quien nos introduce a Surinam a la Yoden Sabana y vamos a ver si les puedo mostrar algunos también de los cementerios ¿no? que fuimos encontrando ¿no? ahí están viendo bueno esta es una figura que apareció en algunos en algunos no se ve bien no se ve bien ¿no? ¿se ve que borroso? a ver angosto ah que raro vamos a probar una vez más bueno ahora vamos a probar con esta no 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 un minuto no no te dio te da toda tu toda tu pantalla bueno ¿esta se ve? no no a ver ahora a ver ¿esta se ve? no 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 tampoco bueno vamos a hacer un stop y creo que son los formatos de las películas vamos a pasar a otra que tengo acá esta de la Yoden Sabana que quizás sea más fácil ahí vamos a ver acá vamos ¿está aquí? ok ok bien bueno entonces les estaba hablando de la Yoden Sabana de los cementerios que encontramos allí y bueno tuvimos la oportunidad de contar con un equipo de fotografía excelente de Paramaribo que estaban muy implicados con el proyecto y podemos usar por primera vez usé profesionalmente un dron así que bueno empezamos a filmar y a recorrer un poco esta zona de la Yoden Sabana con el dron y a poder tener una mirada más amplia ¿no? del lugar donde están ubicados estos cementerios del 1600 ¿no? acá estamos haciendo unas pruebas este es un material que no está en la película les cuento que acá he visto los mosquitos más grandes e impresionantes que he visto en mi vida y que todos los repelentes que he llevado de toda marca y color no servían ninguno y bueno me entregué a que me picaran y después me olvidé porque lo que veía me impresionaba más que los mosquitos acá tenemos una vista desde arriba es un material que no está en la película como podrán ver la la floresta es bastante concentrada y este es un sector de donde se encuentran estas tumbas que están al aire libre que están liberadas pero hay otras que no como les voy a mostrar si lo consigo en un ratito con otras esto es la Joden Sabana a orillas del Surinam River a ver si podemos ver esta aquí esta la sacamos acá está acá vamos a ver ¿están viendo ahí? sí ahora sí bueno esta es la la sinagoga parcialmente restaurada ah no perdón a ver si encontramos otra vamos a pasar a otra acá está pero se ve parcialmente sí acá está bueno vamos a ver esta muy increíble esta es la sinagoga de estamos en Paramaribo ahora porque encontré este clip y no quiero desperdiciar el tiempo Surinam Surinam estamos en la capital de Surinam que es para Maribo y que tiene esta sinagoga que van a ver ahora que es muy hermosa que tiene como bien dijo Mario el piso de arena y y que tiene una gran particularidad este material les estoy mostrando el material en crudo por eso la toma va y viene pero ahora la van a poder ver bien este tiene como decía el piso de arena que realmente es muy muy llamativo en Surinam y en la zona del Caribe y tiene también en un costado bueno las las otras tumbas que han sido traídos de otros lugares las las partes de arriba y donde bueno esto es una más que una tumba es una ventana a la historia porque tiene tanto material allí en sus superficies para investigar para leer como pueden ver acá que está escrito creo que es Ladino falleció o portugués quizá portugués esto es portugués a los 26 de julio de 1804 dice acá pero hay varias de distintas épocas y con distintos tipos de de diseño y a ver si la cámara se va hacia arriba ahí va bueno algo que aparecen en los distintos en las tumbas en el arte de las tumbas son imágenes de de ángeles de de otras otras figuras que yo les quería mostrar antes que no conseguí aún que son de de calaveras con los huesos ¿no? que muchos lo asociaban con los piratas pero corregime Mario esto parece que no es así pero bueno acá entra o sea algo que fue muy interesante en el viaje es que a medida que uno viaja uno uno va escuchando y se va enterando de muchas cosas y y un elemento que creo que apareció que fue muy interesante fue el de el de de la cábala ¿no? que una presencia importante en la época que podía haber tenido lugar también en en la junto con los judíos que estaban allí presentes a ver si encontramos más imágenes aquí sí acá esta a ver Miguel ¿por qué? aunque no tengas imágenes contá contá después dos palabras sobre los Anusim la gente esta de Brasil que tiene costumbres judías y se siente judía pese a que hace 500 años que no tiene que 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 han dejado de ser judíos formalmente ¿no es cierto? sí eso fue una cosa increíble porque mira justo apareció acá a ver justo ahí va justo ahí está mirá vos lo pediste los judíos son desartados son desartados ¿no? desartados o sea el proyecto yo lo voy a dejar acá en pausa para que para explicar un poco esto ¿no? yo sentía que la película tenía dos extremos ¿no? por un lado la Jordan Sabana Jamaica con sus tumbas y su su presencia lejana en la historia y en el otro extremo apareció la experiencia de Brasil la experiencia de Brasil como bien dice Mario Cohen es y como contaba Alicia y como algunos deben saber en el nordeste de Brasil lugar al que fui hay una verdadera explosión social en gente que reconoce su origen judío esto dicho así por supuesto hay un gradiente hay gente que tiene más pruebas otros menos pero lo que es indudable es la presencia del ritual judío y lo que es indudable es que hay marcas y hay huellas de la presencia judía en Brasil y a mí me llegó a pensar que esta historia tan rica del judaísmo este dilema del ser judío tiene por un lado la historia pero por otro lado tiene algo que atraviesa el tiempo de manera mágica y que está depositado en el ritual donde son prácticas y que reaparecen ahora como si fuese como dice en la película un historiador de Recife como toda esta explosión de personas que se reconocen judías parece ser como si hubiese sido una especie de reparación frente a la tragedia que fue la Inquisición que ahora aparece mágicamente y que se manifiesta de diversas maneras y como grandes bueno muchos historiadores como alguien como Anita Nowinski también que ha investigado en Brasil profundamente este tema han revelado cuestiones muy precisas al respecto voy a ver si les muestro también a ver si tengo suerte acá a ver aquí tenemos que ir cerrando ah bueno perfecto entonces bueno entonces iremos lo que les quería decir entonces para cerrar es que aquí la terminás que la cuestión de la película para mí fue una realmente una una revelación este una revelación que que bueno que fue un privilegio poder estar en momentos no solamente vinculados a la historia sino mientras se hacía la película había cuestiones que que se revelaban delante de la película como lo que ocurrió en Jamaica y como lo que ocurrió en Brasil que nos encontramos con descendientes de de criptos judíos que querían hablar frente a cámara y eso es lo que eso es lo que ocurre lo que ocurrió en la película y lo que ocurre un poco bueno en este pequeño diario de rodaje que intenté hacer hoy pero que bueno que suelo dar cada tanto y que profundizamos gracias a al aporte invalorable de Mario de Mario Cohen así que bueno gracias si te parece Simón agradezco agradezco a amigos por Israel a Sid Ixef a vos Simón a a mi querida Alicia Benmeri al excepcional y talentoso cineasta Miguel Cohen bueno a toda mi comisión directiva María Betty Cecilia Leonardo Graciela Leonardo Diana y a todas las comunidades de Cefradíes que nos que nos siguen de América Latina y en especial tengo que agradecer a todos los investigadores que me precedieron porque de alguna manera el libro es una síntesis de todos los que nos de los que nos han precedido antes solamente una reflexión para que tengan idea de la importancia de todo esto cuando cuando yo estudiaba hace 30 años 40 los temas de historia solamente se hablaba de los blancos cristianos católicos que vivían en América Latina y que eran los virreyes los gobernadores etc y se olvidaba de de los negros de los indios recuerden que por cada blanco que llegaba a América llegaban 5 negros para dar una idea y de los judíos de los mazones etc los es decir se hizo la historia de de un porcentaje mínimo de la del contenido de América de aquel momento y hasta se olvidaba la mitad de la historia las mujeres tampoco había la historia de las mujeres de América Latina en este libro lo que yo pretendo es descubrir descubrir en sus dos sentidos la palabra descubrir significa por un lado destapar algo y por otro lado entrar en conocimiento de algo en sus dos sentidos esto es descubrir la historia de los judíos de América no puede seguir siendo olvidada la historia de los judíos de América que tenemos la tenemos como todos los otros grupos como los indígenas como los negros como los blancos etc América fue construida también por los judíos y ni siquiera los judíos sabemos lo que lo que hemos lo que ocurrió en nuestra propia en nuestra propia tierra no hay un solo no hay una sola escuela una sola calle un solo un solo plazoleta que recuerde en América Latina a ninguno de estos a Francisco Maldonado da Silva a a Sobremonte a a cualquiera de estos eh eh verdaderos mártires del judaísmo de América en síntesis queremos que esta parte entre por la puerta grande de la historia de América y este libro quiere poner un granito de arena para que esto entre definitivamente en la historia de América gracias bueno queridos amigos por Israel en nombre de amigos por Israel quiero agradecer a Mario Cohen a Alicia Benmergi a Miguel Cohen a Sid Ixef eh por habernos hecho partícipes de esta interesante actividad donde pudimos aclarar un poco el tema de América colonial judía a su vez quiero invitarlos para el próximo miércoles 9 de junio a las 19 horas nosotros hemos iniciado el año pasado un ciclo que se llamaba descubriendo comunidades judías poco conocidas hemos hecho ya varias actividades y esta vez nos va a tocar hablar de los judíos de Myanmar que es Birmania a los judíos de la India y a los judíos de Irán que hay mucho por descubrir en esas zonas vamos a estar acompañados de la mano del doctor Alberto Ruzpelequier que nos va a hablar justamente de esos judíos de lugares tan exóticos y que tampoco sabemos bueno les deseo una buena semana los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas gracias por habernos acompañado un fuerte abrazo y que pronto podamos abrazarnos de verdad salir de esta pandemia y poder hacer algunas charlas y algunos encuentros en forma presencial gracias a todos y gracias por acompañarnos hasta pronto